Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto nuevamente compartir este espacio de crecimiento espiritual, de crecimiento físico, mental, en todos aspectos. Hoy les tengo preparado un ejercicio para liberarnos de todas las cargas energéticas que venimos cargando día al día y que pues por algún tiempo, por algún motivo el tiempo no nos da para ir a algún lado a retirarnos toda esa carga. Es súper sencillo, lo pueden hacer desde sus casas, desde su trabajo, en el momento que lo requieran lo pueden aplicar. Bueno, vamos a estar en una posición parada, con los ojos cerrados, y vamos a decir tres veces nuestro nombre, pero lento y pausado, con respiraciones profundas. Decimos nuestro nombre completo, por primera vez. Respiramos profundo, lento y pausado. Exhalamos. Decimos por segunda vez nuestro nombre, en voz alta, en voz baja, o desde la mente. Nuevamente respiramos profundo, lento y pausado, y por tercera vez decimos nuestro nombre. Vamos a empezar a sentir nuestro cuerpo. Seguramente sienten como péndulo, que gira. Seguramente pueden sentir que los jala más de un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, de un lado o del otro. Noten para qué lado los está jalando más. Noten su cuerpo como está moviéndose como péndulo, pero detecten para qué lado se inclina más. Entonces, ojo, si es hacia atrás, no vamos a dar ningún paso hacia atrás. Ahora, el sentir que tienen, si es hacia adelante, vamos a dar un paso abruptamente hacia adelante. Si sienten hacia los lados, al lado que sientan más el peso, tienen que dar el paso como si se desprendieran de ese espacio y les van a ganar el otro lugar. Una vez que se desprenden de ese lugar y están en la nueva posición, nuevamente empiezan a respirar lenta, pausada y profunda. Sientan su cuerpo y la diferencia a como estaban antes. Vamos a volver a decir nuestro nombre tres veces igual, con las respiraciones lentas, pausadas y profundas. Se siente hasta como que se libera uno de la carga pesada que traía, como si fuera un traje que traíamos cargando y que lo dejamos ya de un lado o atrás. Nuevamente vamos a repetir nuestro nombre tres veces. Y una vez que hayan repetido su nombre tres veces, sientan su cuerpo a como estaba antes. La diferencia de haberse movido de ese lugar, cómo ha cambiado su energía. Ya no es la misma de antes. Vamos a hacer ahora un ejercicio de reactivación de energía. Me voy a hacer para atrás para que puedan ver cómo se trabaja. La mano la vamos a poner en el ombligo, en esta posición. El dedo medio lo vamos a poner en el ombligo y la otra mano va hacia abajo. En esta posición vamos a pedir a la madre tierra nos reactive con su vitalidad y energía. Que nos entregue lo que sea necesario para nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo mental. respiramos tres veces, lenta, pausada y profunda. Vamos a sentir la sutileza de la energía que nos regala la madre tierra. Es importante de preferencia que lo hagan directamente en el pasto sin zapatos. Eso sería lo ideal, pero como quiera. Si no pueden, puede ser en cualquier lugar. Como quiera, las manos están trabajando hacia la tierra. Entonces no pasa nada si no pueden. Pero si pueden hacerlo de preferencia, sería excelente el ejercicio. Bueno, ahora ya que nos entregó nuestra madre tierra esta energía vital. Ya me están acariciando aquí los arbolitos. Damos gracias. Gracias, gracias por este regalo divino y bendito. Nos vemos en el foro. Gracias.